¿Qué es el mercado de volumen? Pero nos servirían a nosotros para poder colocar algún tipo de producto indiferenciado, como llamamos un commodity, pero yo creo que como estamos nosotros hoy en la oferta que tenemos, vuelvo a decirlo, creo que nosotros estamos apuntando a los nichos de mercado y a colocar nuestras carnes donde mejor se paguen y específicamente algunos cortes, dejando cortes incluso para el consumo interno, lo cual nos daría un saldo exportable interesante para poder atender esos mercados. Incluso, yendo al tema de Estados Unidos, es un gran comprador de commodities, porque ellos consumen muchísima carne de industria para producir hamburguesas o bolas de carne, meatballs, que son muy habituales en el consumo de los americanos. Es importante decir que también hay muchos nichos de mercado, las grandes capitales estadounidenses, que ya sabemos, las grandes ciudades, perdón, no las grandes capitales, que ya sabemos que son nichos que para nosotros no son nichos, porque sumado uno con otro es un gran punto. Lo importante de Estados Unidos es que la apertura americana, del mercado americano para las carnes argentinas, llevaría aparejado un efecto dominó de apertura de otros mercados o de simplificación de alguna tramitación en otros mercados que ya están en marcha en la apertura, pero que al tener el reconocimiento de Estados Unidos como libre aftosa con vacunación y como que la aftosa es altamente improbable que sea transmitida por la carne en la forma que hay que exportarla. Por supuesto, esto no lo digo yo, sino que incluso hay ya 40 y pico de años de experiencia con respecto con la Unión Europea, en la cual hemos exportado carne cruda, enfriada, sin hueso, sin ganglios y con pH por debajo del 5.9 y no ha habido un solo brote en la Unión Europea, no se ha verificado ni un solo brote en la Unión Europea con un virus identificado que provenga de América del Sur, digamos. O sea, es bastante seguro, es muy seguro, aparentemente, y la historia sí lo marca, el hecho de enviar los cortes con esas especificaciones, digamos. Con lo cual es libre aftosa con vacunación, pero con ciertas seguridades de no transmisión del virus. Con eso voltearíamos esas barreras sanitarias y podríamos luego acceder a mercados que se abren para nosotros, que por ejemplo el caso de mercados del Caribe, o bueno, que son muy interesantes porque son turísticamente, ya sabemos que el turismo hay hoteles de muy alta calidad y bueno, allí se consumen cortes de alta calidad y por supuesto de baja calidad también, pero los de alta calidad y podemos y estarían muy gustosos de tener en la carta cortes de carne argentina que es renombrada en todo el mundo. Pero también podríamos apuntar mucho a la zona del sudeste asiático que todavía nos falta, que es pelear un poco más con Japón, la apertura, que hay cierto interés del lado japonés y por supuesto Corea, que estamos bastante avanzados, que incluso hay una misión que está saliendo desde allá, el presidente del instituto está viajando a Corea, acompañando para ir avanzando en la apertura de estos mercados. Fundamentalmente todo esto viene de la mano de que yo creo, hay algunas otras personas que no son tan optimistas como yo, pero yo creo que hay un futuro muy bueno para las carnes porque la carne está lentamente dejando de ser un commodity. ¿Por qué? Porque se está transformando ese pensamiento en un bien escaso. Al transformarse en un bien escaso ya no es algo que se ofrece libremente, sino que ya la oferta es restringida. Si la oferta se restringe, la demanda se mantiene en crecimiento, que es lo que está ocurriendo en el mundo, entonces ahí nos encontramos con que los precios seguramente van a subir. Y bueno, yo creo que es importante y hay muchos países que están mirando la seguridad alimentaria, no desde el punto de vista higiénico-sanitario, sino seguridad alimentaria, de tener el producto para alimento. Y bueno, países de alto poder adquisitivo como Japón y Corea, con un mediano consumo de carne bovina, son mercados muy interesantes, pero necesitamos primero tener, digamos, la veña de Estados Unidos, de que somos confiables.